Bueno, pues vamos con Rafael Cardona directamente al cristalazo. Rafael, ¿cómo te va? Muy buenas noches, bienvenido. Pepe, mucho gusto en saludarte. Tú has estado preguntándote, hemos estado comentando aquí, la idea de ¿puede quitarse el poder a quien tiene tanto poder? Y me refiero al caso Maduro. ¿Puede la oposición de Corina Machado con quien la representa o los intereses que representa el resto de González Urrutia, en fin? ¿Pueden imponerse a Maduro, quien tiene todas las fuerzas militares, policiales, económicas del Estado venezolano para reconocer que no ganó las elecciones? Pues, Pepe, por desgracia, en el corto plazo yo veo muy difícil que, a pesar de la abrumadora opinión internacional en contra, Maduro pueda perder el poder. Eso es en el corto plazo, porque el tiempo en estos momentos está corriendo en su favor. Mientras más tiempo pasa, las protestas se van intensificando, pero al mismo tiempo van encontrando su fuerza antagónica. Por ejemplo, puede Corina Machado, que estaba prácticamente imposibilitada de actuar públicamente, puede ahora salir a las calles y convocar y hacer marchas y mítines y decir y hablar y exponer ante los medios internacionales. Entonces, sí, pero la pieza que después mueve Maduro es el ejército. Y entonces, él está empujando sus fuerzas en todos los sentidos que puede empujar, hasta contra las redes sociales, tratando de controlarlo todo, absolutamente todo. Hay una corriente internacional que dice que es evidente el fraude electoral. Pero no es suficiente esa corriente para impedir que el fraude se pueda prolongar de aquí hasta el próximo enero, que es cuando se supone que tomaría posición el nuevo gobierno. No, no. Pero eso no mueve la estructura de poder corporativo clientelar que tiene la descendencia del chavismo. Sí, me acuerdo que Teodoro Petkoff hizo un libro que se llamaba El chavismo como problema. Bueno, el problema del chavismo se resolvió porque Chávez se murió. Pero el problema del postchavismo, que es el problema del madurismo, ese no se puede resolver porque este señor creo que no tiene pensado morirse pronto. Porque es un tipo sano y grande y fuerte y lo que tú quieras. Entonces, ¿qué es lo que yo veo que está pasando en Venezuela? Que no hay reales acciones internacionales que puedan impedir que el fraude no solo se consume, porque ya se consumó, sino que se consume, se prolongue y se establezca. ¿Aquellas más reales acciones internacionales para evitar esa consumación de fraude? Bueno, podría ser exactamente... ¿Una intervención militar? No, se pueden hacer intervenciones económicas, se puede asfixiar a un país financieramente. Ya hay algunas sanciones, desde ahora que se están operando desde hace ya tiempo. Pero no basta tener sanciones y comprarles petróleo, simplemente no comprarles nada. Si la comunidad internacional quiere, en los lenguajes antiguos de la milicia, cuando querías derrotar a una población, la sitiabas. ¿Y qué era un sitio? Pues un sitio era establecer un perímetro por donde no pasaba, ni entraba, ni salía nada. Nada, nada, ni un banano, no entra. Cierras las cadenas de suministro y asfixias a la población y la población termina en una rebelión espantosa y entonces vamos a ver otra vez numancia o quién sea qué vamos a ver. Pero la comunidad internacional tiene otros mecanismos que no tienen que llegar a ese punto que son asfixias comerciales, retiro de créditos, cobranzas y suspensión de todo tipo de relación económica y comercial. Entonces, eso va estimulando que las oposiciones vayan ganando terreno frente a la desesperación de la gente. Es un camino muy costoso, pero es un camino real. ¿El otro qué es? ¿Ir a la OEA reclamar? ¿Qué? Llamado a misa. Pues eso y nada, es lo mismo. Claro, todo se va aumentando, todo se va agregando en el descrédito internacional. Vas aislando a ese país y ese país va encontrando en sus pocos aliados el camino para ir encontrando fugas por las que pueda ir adquiriendo algunas cosas. Pero yo no veo a los nicaragüenses o a los cubanos salvando la economía ya de por sí hecha a un desastre de Venezuela, porque pues serían los ciegos conduciendo a los más ciegos, si es que hubiera ciegos y más ciegos. Pero lo que estamos viendo es que este fraude electoral estuvo absolutamente hecho con torpeza, grosero, visible. Es un fraude del subdesarrollo, porque hasta para eso hay que tener una cierta elegancia, para cometer un fraude bien cometido. Aquí no, aquí fue con el machete en la mano y a como salga y lo que pase y falsificando documentos, inventando. Ahora ya se dice que ya aparecieron las actas, pues sí, lo que se tardaron en imprimirlas. Entonces yo veo que la comunidad internacional no tiene capacidad y una intervención armada, ¿de quién? De los Estados Unidos, pues mejor déjenlos como están. Porque si la solución de los países latinoamericanos tiene que ser la intervención militar de los Estados Unidos, pues entonces mejor vámonos todos a nuestra casa, ¿no? To our home. Gracias, Rafael. Gracias, Pepe. Gracias, buenas noches, Rafael Cardona, su cristalazo. Una pausa muy breve. Gracias. Gracias.